Buenas tardes a los vecinos del distrito de Chilca, en estos momentos no se... Policía captura a presunto delincuente quien arranchaba carteras al paso. Según la versión de las agraviadas, este sujeto usaba el auto de placa C2N 098 color plomo como taxi independiente para saltar a sus víctimas en horas de la noche en el distrito de Chilca. ...de conversar con el general, así como también con él. María Mendoza relató de forma breve cómo este sujeto acompañado de otro sujeto robaron sus pertenencias cuando ella caminaba en horas de la noche. Asimismo, al momento de la intervención a este sujeto, otra víctima identificada como Betty Briseño, de 47 años, lo reconoció como el autor del robo de sus pertenencias. ...en un trabajo conjunto que ha realizado la policía. Esta intervención se realizó aproximadamente al mediodía, en las intersecciones de la prolongación Amazonas y José Olaya, en Azapampa. La Policía Nacional, a través de la comunidad de Chilca y sus elementos, han ejecutado una operación muy importante de captura de un individuo que, en compañía de otro sujeto, asaltaban. Y recién también habían asaltado a una persona y le habían arrastrado en el piso, una movilidad que ya estaba haciéndose muy común acá en Chilca. El general de la Sexta Macro Región Policial de Junín, Alejandro Viedo, señaló la oportuna intervención de los miembros de la Policía de la Comisaría de Chilca por la captura de este presunto delincuente.